3. Hola maestra, yo soy Jessica Moreno y hoy yo voy a hablar de los tajas típicos de Panamá. Ese no es el único que hay, hay otros más y son de los, de los, son de los nubes. Y las mamás lo cocen con sus propias manos. Aquí tenemos el mapa de Panamá. Es todo, todo el mapa es Panamá. Pero hay una parte chiquitita que se llama Chiriquí y Bocas de los Toros. También ellos sembran maíz y plátano y se ponen sombreros, se lo ponen en la cabeza y ellos también se, ellos, ellos, ellos preparan unos collares bonitos. Adiós maestra.